bueno vamos entonces ahora a seguir vamos a abrir un momentito xd vamos a continuar con nuestro proyecto ahora ahora es que vamos a entrar de lleno a la aplicación vamos a crear un nuevo documento para iphone 6 y entonces según nosotros hemos visto en nuestros dispositivos celulares ustedes se fijan los celulares tienen arriba una barrita donde se ve el proveedor de celular la hora batería y abajo pues una que otra aplicación pero si yo entro por ejemplo a una aplicación vamos a buscar por ejemplo youtube si se fijan en youtube youtube tiene abajo una pequeña barrita donde se ve el home los más trending suscripciones y una librería pero yo me voy a concentrar en la parte superior donde está nuestro proveedor nuestro nuestro horario por ciento de batería etcétera etcétera ok pues si yo voy vamos a abrir el archivo de ellos ellos el interface kit para apple ios y voy a buscar aquí arribita con la z seleccionamos la lupa y nos acercamos a esta barrita de aquí esta barrita de aquí me interesa mucho copiarla como ejemplo así que voy a darle comando c que es copy y retorno voy a windows on title porque no he salvado mi documento y aquí simplemente presiono comando v para paste z para el zoom y me acerco ahora mismo no se va a ver porque lo que tengo play seado en la pantalla está en blanco pero entonces yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el cuadrito con la herramienta de cuadrado de rectángulo tubo con la r es para accederlo y voy a hacer un cuadrado ese cuadrado vamos un momentito al lado derecho de nuestro programa y vamos a quitarle el borde y el fío vamos a seleccionarlo se va a abrir nuestra paleta de color y vamos a seleccionar por ahora un color negro ok entonces seleccionamos nuestra herramienta de selección que sería el select tool o la v ese es el short cut a mí me encantan los short cuts y con el short cut vamos a chicar ese cuadrado que hicimos a un tamaño promedio de más o menos unos 28 píxeles de altura con shift comando y el left bracket enviamos ese cuadrado un centurado pero también puedo ir a objeto a range centro back y si se fijan en el short cut el shift comando de más o menos vamos a darle una altura de unos 25 píxeles y mi carrier lo tengo ahí donde veo las barritas el carrier que en este caso pues puede ser cualquier carrier es la señal de wifi nuestro horario bluetooth por ciento batería etcétera etcétera esto es meramente para ver cómo se vería en la aplicación esta barrita que sale en nuestros teléfonos entonces más o menos esa barrita es la que yo quiero repetir a través de toda mi aplicación que nuestro carrier nuestro por ciento de batería se vea pero antes de comenzar con el resto de las páginas hay que crear una primera página que sería el splash que es la primera página que se abre cuando uno toca la aplicación así que vamos a seleccionar un momentito nuestra barrita la movemos hacia el lado vamos a dejarla ahí por el momento y yo voy a colocar aquí el logo de la compañía aquí llevo de la aplicación que yo quiero formar así que yo voy a file import y voy a buscar en mi google drive el loguito luego jr bing y aquí está mi logo si me voy a las esquinas y presiono shift lo voy a achicar proporcionalmente si presiono la tecla de opción se achica proporcionalmente hacia el centro así que voy a colocar mi loguito más o menos aquí en el centro este sería mi página de splash y comienzo la bienvenida a mi aplicación como yo le identifico pues si ustedes se fijan en la parte superior de cada paginita vamos a hacer un zoom hay un nombre del templo que escogimos que es el iphone 6 si yo le hago doble clic puedo entrar y escribir yo voy a escribir aquí splash así el nombre de una película verdad anyway este es mi ventana de bienvenida en el splash donde se va a ver el loguito ok que más puedo hacer ahora vamos a hacer entonces una vez esa página se abra o ese splash se abra vamos a brincar a la próxima página que sería el welcome screen o el home de nuestra aplicación para duplicar la página solamente tengo que seleccionar el nombre de la página si se fijan se selecciona la página se selecciona la página entera con la tecla de opción clickeo y dragueo y se duplica nuestra página si se fijan hay unos smart guides que son los que me mantienen la distancia o todos mis objetos alineados ok vamos a dejar esa página ahí y esta página vamos a hacer doble clic nuevamente en el nombre y en vez de splash 1 como dice ahora vamos a escribir home podemos ya botar nuestro logo y ahora sí vamos a añadirle nuestro icono del carrier donde se ve la señal de wifi la hora la batería etcétera etcétera así que volvemos herramienta de rectángulo creamos nuestro cuadrito con nuestro rectángulo vamos a darle una altura de 60 píxeles ok vamos a seleccionar nuestro rectángulo vamos a apagar el borde vamos a darle un fil en vez de que sea blanco vamos a escoger un gris más o menos por ahí esto después lo podemos cambiar mientras vamos este afinando nuestro nuestro nuestra aplicación como también en vez de afinarlo al final lo puedo crear desde ahora puedo seleccionar ese cuadrado ese rectángulo seleccionar el eyedropper tool que tenemos a mano derecha o el pick color from screen y copiarme el color azul turquesa de mi logo toco y se convierte en azulito esa barrita de menú de la parte inferior vamos a ir de regreso al user interface kit de apple de ios ha dicho y yo quiero buscar aquí esto que está acá abajo donde dice safari o news puedo ir a news vamos a news y todos estos iconitos o esta barra que tenemos aquí vamos a darle un copy ahora en windows regresamos a nuestro documento y vamos a darle paste ok vamos a entrar con zoom y si se fijan mi barrita yo la hice muy grande vamos a achicarla vamos a colocarla al tamaño que es perfecto ok que yo voy a hacer ahora yo lo que voy a hacer es copiarme estos iconos que tenemos aquí arriba y los voy a colocar en mi barrita abajo pero los que me interesa por el momento vamos a escoger el de explorar como yo entro en este grupo con double click double click ya estoy adentro double click y sigo entrando mientras yo de double click yo sigo entrando en los iconos pero yo quiero escoger solamente el icono del safari de la lupa ok le damos un copy control v paste y lo colocamos en la nueva barrita que estoy haciendo abajo ese color gris no se ve bien con el azul vamos a seleccionarlo double click y al lado vamos a darle un color blanco ok y al círculo lo mismo el fill un color blanco ok que más puedo escoger ahí ah claro está podemos seleccionar el nombre copy cut paste y de la misma forma que le cambiamos el color a nuestro icono solo podemos cambiar a las letras vamos aquí a fill y seleccionamos el blanco ok entonces seleccionamos más o menos centralizamos nos dejamos llevar por los smart guys y entonces ya tenemos nuestro primer icono en nuestra barra de menú abajo que más puedo buscar aquí puedo seleccionar el search vamos a copiarnos también esta copy paste lo vemos más o menos ahí ok cambiamos de color y el explore mejor dicho el texto que va a ir debajo lo duplicamos y vamos a darle escribirle search ven como lo rápido que uno trabaja al conocer los shortcuts del teclado usted selecciona y quiere duplicar ese objeto puede darle comando copy y comando paste en este caso sería comando c o comando v ok ya tengo el objeto duplicado como puedo seleccionarlo con opción seleccionar y draggear si presiono shift se mantiene derechito y ya está tengo el icono duplicado ok vamos a crear nosotros mismos la casita ok regresamos a nuestro proyecto vamos a botar esta franja y ahora yo voy a seleccionar mi herramienta de cuadrado vamos a hacer un cuadrito entonces vamos a seleccionar nuestro pen tool vamos a dibujar lo que sería el techito de nuestra casa ok y ahí estamos entonces aseguramos que esté lo más derecho posible podemos achicarlo podemos agrandarlo un poquito más para que parezca una casita y podemos pintar su interior pero si se fijan los iconos de abajo solamente están en outline vamos a dejar nuestra casita en outline vamos a seleccionar la toda comando G es group vamos arriba para que vean objeto group comando G ok así que seleccionamos nuestra casita la colocamos en lugar vamos a pintar el borde blanco vamos a pintar entonces el cuadrado de abajo el borde blanco el fill que no tenga fill que esté transparente perfecto y ahí tengo mi casita para el home selecciono el texto que está al lado recuerden con opción cliqueo y dragueo le hago un drag como dicen en inglés doble clic para entrar y escribo home casa ok más o menos centralizo ya tengo mi cono de la casa vamos a llevarlo aquí ya tengo mi cono de explore ya tengo mi cono de search vamos a llevarlo acá y si se fijan los smart guys me dice que los tres objetos están equis distantes tienen una distancia de 101.6 píxeles ok selecciono los objetos comando G para agruparlos selecciono comando G para agrupar selecciono deselecciono el cuadrado que está abajo comando G ok comando 0 para ver el full page si se fijan ya tengo una base de lo que sería el template de todas mis otras páginas estas son las las partes que no cambian que se van a ver iguales en todas las páginas lo que está dentro es lo que va a cambiar la información vamos a continuar en el próximo capítulo duplicando cada paginita de todas las secciones que va a tener nuestra aplicación seguimos